Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día, estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa. Bueno, antes de comenzar hoy la lectura, vamos a canalizar un mensaje de los ángeles para ti en este momento. Vamos a ver qué mensaje te quieren dejar. Tu vida no volverá a ser igual cuando escuches este mensaje. Algo en ti va a cambiar. Eso te lo puedo asegurar. Este secreto que los ángeles te quieren decir en el día de hoy, vas a ver que va a cambiar algo en ti. Que no vas a ver tu vida de la misma manera que antes. Que a veces las cosas no son fáciles. Que surgen problemas. Que siempre hay un caos ahí debajo. Y en cualquier momento puede aparecer, puede estallar. A veces pueden surgir problemas inesperados. Cuando todo está aparentemente tranquilo. Pero los ángeles te quieren decir que no te tienes que desanimar cuando las cosas salen mal. Cuando tú sientes que las cosas se te vienen encima. Cuando sientes que tu mundo cambia. Es una oportunidad. Este es el secreto. El secreto que los ángeles te quieren compartir. Es que todo lo que te pasa, lo feo, lo problemático, lo triste, todas esas situaciones que a veces surgen en tu camino, son una verdadera oportunidad. Han llegado a tu vida para que recuerdes que nada es permanente, que todo cambia y que todo tiene un propósito. Al final sabes que siempre tienes derecho a llorar, a tomarte ese espacio para sentir lo que está pasando. Para procesar esa información y tomarte un tiempo para aceptar esta situación. Para saber que después de unos días, cuando ya lo hayas asimilado, al final lo vas a aceptar mejor, lo vas a entender. Y vas a decirte a ti mismo, yo no me puedo quedar con esto. Si esto me está pasando, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que voy a dar? Porque con esto no me voy a quedar. Entonces, el secreto que los ángeles quieren que tú sepas en este momento es que cada uno de los problemas que tienes son una gran oportunidad. Porque siempre tienes dos opciones. O sigues igual a hacer las mismas cosas que has hecho antes, reaccionas igual a esos problemas. O decirle, más bien decidir que es momento de hacer un cambio, de abordar ese problema desde otro punto de vista. De pronto, desde el agradecimiento con Dios, con tus ángeles, de pronto, son maneras para que tú puedas solucionar las cosas de manera creativa. Para que te salgas un poco de lo que ya conocías y puedas enfrentarte a tus propios límites. Esos límites que te pusiste y que crees que no salí de ahí. Que crees que no eres capaz de hacer más. Entonces, si tienes un problema en este momento, ese es el secreto que los ángeles te comparten hoy. A que lo abordes desde el amor, desde la esperanza, desde la fortaleza. Y lo más importante, que lo abordes desde el yo sí puedo. Yo sí puedo con esto. Esto no me queda grande. Si este problema o esta situación ha llegado a mí, es porque soy lo suficientemente creativo y poderoso para superarla. Por eso, el consejo que necesitas para tu vida hoy es que uses cada uno de estos problemas que tienes en tu vida en este momento, para usarlos como un regalo, como una oportunidad que te da Dios de hacer las cosas diferentes. De sacar todo ese potencial que tienes dentro de ti para hacer cambios en tu vida. Pero no cambios superficiales, sino cambios que de verdad te marquen, que sean provocativos, que sean un antes y un después en tu vida. Y de esto es precisamente de lo que te hablan hoy los ángeles. Dios y los ángeles te comparten el día de hoy de que la adversidad y la dificultad nunca te pueden dejar igual. De que aproveches esto que te está pasando para transformarte y para cambiar tu vida. Las cosas no son de la manera como tú las ves. Expresa tu agradecimiento al universo, a Dios y a los ángeles por estar siempre aquí acompañándote en todas las dificultades de tu vida. Bueno, pues este ha sido el mensaje que nos han dejado hoy para ti. Y ahora sí, vamos a comenzar tu lectura. Ahora, vamos a ver, acontecimientos más próximos que están por llegar. Yo te diría que te quedes en silencio unos segundos y formules tu pregunta. Esa pregunta que tú estás necesitando respuestas o que necesitas un poquito de luz y un poquito de claridad. Así que hazte la pregunta y vamos a ver ahora mismo acontecimientos más próximos que están por llegar. Bueno, pues empezamos con un paje de bastos, con la sota de bastos, el colgado y la sota de copas. Tu vida parece ser aparentemente que en estos momentos está como paralizada, que tú no ves opciones, que tú no ves salida, algún problema con en estos momentos que puede estar molestando o preocupando. Esta carta del colgado nos dice, bueno, y si empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista diferente, desde otro punto de vista diferente a cómo las estás viendo en estos momentos. Las cosas nunca son como nosotros las vemos. Nosotros nos ponemos las gafas de ver de una forma determinada. Y si consultamos y hablamos con otra persona, la va a ver de otra forma diferente. Así que empieza ahora mismo a enfocar el problema que estés atravesando, la situación que estés atravesando, empieza a enfocarlo desde otro punto de vista diferente. Analízalo de otra forma distinta. No te quedes en el problema, sino en buscar la solución. Posiblemente nos va a llegar algún cambio en el tema laboral, en el tema profesional. Algún cambio también nos están anunciando en el tema sentimental. Aunque las cosas están paradas en todos los aspectos de tu vida. Tanto en lo laboral, en lo emocional, que es el amor, en lo económico. Aquí nos están hablando de un parón importante. Que las cosas no avanzan, que las cosas están paradas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La carta de la suma sacerdotisa. La carta de la reina de bastos. Y la carta de los enamorados. Bueno, pues aquí puede que tú tengas que consultar con alguna persona que esté más experimentada o que sepa más que tú. Tengas que hacer una consulta. Puede que tengas que acudir a un especialista médico o puede que tengas que acudir a alguna persona que sepa un poco de leyes y te asesore. Bueno, muchos estáis necesitando ese asesoramiento, pero por una persona experta o alguien, un amigo, una amiga que os dé un consejo o que os dé unas palabras de positivismo. No, pero tú es como que te vas a juntar con alguien que vas a hacer una consulta. De acuerdo, aquí en el terreno laboral nos están diciendo que bueno, que tú sigues esperando, estás como a la espera de que te llamen de algún sitio para ir a algún sitio a trabajar. O estás esperando una confirmación de algo que no llega, que se retrasa y siguen las cartas insistiendo que esto no llega rápido. Que hay que tener paciencia, que te arbes de paciencia porque las cosas están como un poco paradas. Y en el terreno sentimental, esta carta nos puede estar anunciando, la carta de los enamorados nos puede estar anunciando amor, un nuevo amor que pueda presentarse o que pueda llegar a nuestra vida. Vamos a ver cómo se va desarrollando la lectura con las siguientes cartas. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Tenemos un 2 de espadas, tenemos la carta del 7 de oros y tenemos la carta del 6 de oros también. Bueno, tú parece ser que estás un poco como atado o atada de pies en manos en cuanto al tema laboral, perdón, el tema económico, el tema de dinero. Porque aquí nos están saliendo los oros, el 7 de oros y el 6 de oros. Y nos dicen que tú mantienes una preocupación con el tema del dinero, el tema económico. Que tienes que enfrentar unos pagos, una situación y te estás agobiando. No te agobies tanto porque cuando nosotros estamos con el problema tanto en nuestra mente no vemos las soluciones, no vemos cómo podemos conseguir otros recursos o cómo podemos conseguir dinero de otra manera. Aquí te viene una ayuda. Alguien te va o te va a prestar dinero, te va a dejar dinero, pero te va a ayudar. Hay una persona que te va a colaborar, que te va a ayudar en el tema económico. Por lo tanto, no te angusties tanto, no estés tan preocupado, tan preocupada con el tema económico. Porque aquí, desde luego, te sale una persona que te va a echar una mano. Puede ser que sea también por la parte sentimental, que conozcas a alguien y que te vaya a ayudar. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el rey, el rey de copas. Tenemos un tres de copas también. Vamos a ver. Y tenemos un tres de oros. Bueno, la situación no va a ser tan complicada como tú la estás viendo, como tú te estás agobiando. Este tres de oros nos está hablando de construir nuevas fuentes de ingresos. Tú vas a estar manejando otros ingresos. Te van a llegar ingresos por otras vías. También aquí nos habla de empezar con otras personas un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento. Una sociedad que se puede crear con otras personas, pero es algo nuevo que se va a empezar. También aquí nos habla de una nueva casa, de la construcción de una nueva casa. O de reformas o reparaciones en la casa. Pero es momento de expansión, de empezar a ver surgir las cosas. Aquí nos habla de momento de que tú te juntas con algunas personas para celebrar algo, para algún acontecimiento. O haces nuevas amistades o nuevos compañeros de trabajo posiblemente también. Y este rey de copas nos viene a decir que hay alguien que tiene sentimientos hacia ti o que está pensando en ti o quiere acercarse a ti. O ya se está acercando a ti y te está hablando un poco de sus sentimientos. Vamos a seguir. El ocho de oros, el cinco de copas, el cuatro de copas. Vamos a ver. Nos sigue saliendo también el tema económico. Donde las cosas, tú te vas a recuperar económicamente. Puede que sea un bache, una racha o una etapa mala, complicada, por temas de trabajo, o por temas de alguna cosa que te haya sucedido. Pero aquí nos están saliendo unas cartas que están como muy bien. De momento, las cartas no nos están diciendo nada raro de que vaya a ocurrir en tu vida. Todo lo contrario, entrada de dinero. Entrada de dinero. Y sobre todo, te salió al principio la figura de una persona que te ayuda económicamente. Aquí tenemos también el tema sentimental. Aquí nos están hablando de que tú, por lo que sea, puede que hayas tenido algún fracaso emocional o un fracaso sentimental y todavía sigues ahí que no se te ha ido de la cabeza o sigues pensando en esa persona. Estás todavía con ese dolor de esa pérdida por una relación o por alguien que se marchó o porque no terminó la relación como tú pensabas o como tú soñabas que podía suceder o que podía pasar. Y ahí seguimos, ahí seguimos pensando en lo que podía haber sido y no fue. Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Pues que te vas a perder muchas cosas. Si sigues enfocado, enfocada en lo que podía haber sido y no fue, en esa relación que empezó tan bien y luego no hagas ha concluido en nada, pues otras oportunidades que se puedan presentar o se pueda presentar el amor de nuevo en tu vida, pues es como que va a pasar de largo. No vas a estar sanado, sanada, preparado, preparada para recibir a esa nueva persona que puede llegar a tu vida. Bueno, aquí estamos teniendo un 5 de oros. Seguimos con el tema económico. O sea, no te debes agobiar tanto con el tema del dinero. Sí que es verdad que tienes que tener cuidado. Eso también te lo están diciendo las cartas. Puede que prestases dinero a alguien y ahora te ves en una situación comprometida porque tú dejaste dinero a alguien o creíste en alguien y alguien te engañó, alguien te estafó, alguien te pidió dinero, no te devolvió y ahora puede que estéis en esa situación de una economía complicada. Esta carta sí nos lo está diciendo. Vamos a ver. Aquí tenemos también la carta del carro, la carta del mago. Esto que nos está diciendo. Que esto va a coger un poquito de velocidad. Que las cosas van a empezar a moverse. Que las cosas van a llegar, que no van a tardar tanto. Los cambios que queremos que se produzcan en nuestra vida. Pues mira, va a haber esos cambios. Tú vas a celebrar un éxito o vas a estar alegre por algo que te va a llegar, por algo o una noticia que vas a saber o un viaje que vas a hacer o te van a invitar a un viaje. Porque aquí nos sale viaje también, os puede salir algunas personas esta carta porque vais a tener que viajar por motivos de trabajo. Pero te produce satisfacción, te produce felicidad ese tipo de trabajo, de estar viajando, saliendo, entrando. Lo vas a hacer con gusto y feliz. Y otras personas, pues es un viaje que te vienen a ofrecer, que te van a invitar a un viaje, a algún sitio. Pero hay movimiento. Y hay una celebración de un éxito que tú vas a conseguir o en el trabajo o en tu vida personal. Pero es una carta que nos está hablando de cosas buenas que empiezan a moverse y empiezan a llegar ya. Que no van a tardar tanto. La carta del mago es una carta muy particular. Es una energía con mucha magia. Te está diciendo, mira, aplica tus talentos, aplica tu inteligencia, aplica los dones que tienes que te han sido otorgados para salir de la situación que tienes. Tú tienes la capacidad para crear tu mundo físico todo lo que quieras. Así que emplea tu imaginación, emplea tu creatividad, emplea esos dones que tienes, ese talento para salir de la situación que tienes. Porque te está rodeando una magia especial. Aprovecha esa magia especial. Y además, es que esta carta nos lo dice todo. Tienes una facilidad tremenda para comunicarte con los demás. Eso es un arma, pero muy potente. Porque tú puedes atraer a las personas que tú quieres a tu vida hacia ti. Porque tienes el poder de la comunicación. Tienes esa habilidad para comunicarte. Puedes atraer hacia ti, hacia tu mundo, hacia tu persona. Personas, si necesitas algunas personas que te financien un proyecto. Necesitas colaboradores. Tú tienes esa capacidad para atraer a esas personas. Y lograr convencerlas para que te sigan en tu proyecto. Utiliza tus habilidades, que te puede traer mucho dinero. Si usas esa creatividad, ese ingenio, también. Bueno, vamos a continuar. Bueno, en este momento tenemos la carta número 13, que es un arcano mayor. Que es la carta de la muerte, pero es una carta súper, súper positiva. Es la carta del renacimiento. Es la carta donde nos está diciendo, mira, que ya lo pasado no nos vale. Que ya lo viejo no nos vale. Dile adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Deja atrás todo lo que ha sido negativo en tu vida. Todo lo que te produce malestar. Todo lo que te rodea. Si te rodean personas. Si te rodean circunstancias de toxicidad. Es momento de decirle adiós a todo eso. Y empieza a prepararte para todo lo nuevo que va a llegar. Es el renacimiento. Es el renacimiento a nivel espiritual, emocional. Por lo tanto, es una carta muy, muy, muy buena. Porque aquí ya nos están hablando de cómo vas a resurgir. Que tú vas a resurgir como el ave fénix de tus propias cenizas. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos el rey de espadas y tenemos el día de espadas. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que, bueno, puede ser el momento ya, con esta carta que nos ha salido del renacimiento, de cortar. De cortar con personas. Si tienes que cortar con pareja, corta con pareja. Si tienes que cortar con familia, tienes que cortar. Si tienes que cortar con compañeros o con jefes, es el momento de hablar y de poner las cosas en claro. Esta carta es de hablar con claridad. De cortar con las cosas o con los abusos que en este momento se puedan estar experimentando contigo. Este día de espadas nos dice, mira, hasta aquí. Has tocado fondo y ya te toca levantarte. Ya has dicho, mira, hasta aquí. Esto ya se ha acabado. Yo ahora estoy decidido, decidida a hacer estos cambios que tengo que hacer. Y tienes que tomar una decisión. Y no te queda otra. Esta es la carta de tomar decisión. ¿Por qué? Porque ya tocaste fondo en la situación que estés viviendo. Cada uno estaréis viviendo una situación completamente diferente. Lógicamente, algunos pueden ser situación de pareja. Otro situación de familia. Otro situación de trabajo. Pues ya, punto final. Aquí es donde se va a terminar. Donde tú vas a poner punto y final porque has tocado fondo. La carta del ermitaño, la carta de la luna y la carta de la estrella. Ahí es nada. Digo ahí es nada, ¿sabes por qué? Porque han salido tres arcanos mayores seguidos. Mira, la carta del ermitaño te está diciendo simplemente que tengas un tiempo para ti. Que te dediques un tiempo para ti. Que pares. Que pares tu mente, que pares tu actividad física, que te pares un poquito. Sobre todo, que al final del día tú tengas unos minutos para entrar en silencio. Para entrar en paz. Para meditar. Para orar. Para conectar con la fuente, con Dios, con el universo. Llámalo como quieras. Pero concédete ese tiempo para ti. Porque vas a tener una claridad impresionante. Puede que ahora no sepas qué decisión tienes que tomar. Tengas dudas. El camino que tienes que escoger. Pero a través de esta carta del ermitaño te está dando un consejo. Conecta. Conecta con la fuente. Conecta con la meditación. Porque tus guías, tus seres de luz, te van a transmitir los mensajes que necesitas conocer. Para tú tomar tus decisiones y para entrar en claridad. Y para ver la luz que necesitas en estos momentos. Por eso es muy importante esos minutos que tú te concedas al final del día para ti. La carta de la luna me está diciendo que tú tienes muchos miedos. Que tienes muchas dudas. Que tienes, no sé, hay un montón de cosas en tu cabeza. Que a lo mejor tú poco a poco te has ido creando un mundo ahí en tus pensamientos. Y que a lo mejor la cosa no es tan complicada como tú la estás pensando o como tú la estás viendo en este momento. Porque de todas formas no tienes cartas así negativas de que vayan a ocurrir acontecimientos complicados. Pues no, no, pero tú tienes dudas con respecto a algo o miedos a tomar una decisión. Y esta carta de la estrella te está diciendo, tira para adelante. Porque es como que viene la felicidad, como que vienen momentos de paz, de tranquilidad en tu vida, de equilibrio en todos los sentidos. El equilibrio puede venir tanto en el terreno sentimental como en el terreno profesional, personal, familiar. Viene el equilibrio también. Esta carta te está diciendo, comunícate, habla y expresa lo que sientes, lo que piensas de manera asertiva. Siempre sin dañar a los demás. Siempre, siempre. Pero aquí nos está hablando que las cosas se van a empezar a dar y que las cosas llegan y además no tardando mucho. Por lo tanto, esos miedos hay que dejarlos un poquito ahí de lado. Mira, tenemos la reina de oros y el rey de oros. Qué curioso. Y tenemos un caballero, un caballo de espadas. Bueno, pues está claro. Tienes cambios importantes en el tema económico, muy importantes. No te va a faltar el dinero. Te vas a poder dar e incluso comprarte algunas cosas y algunos caprichos que hace tiempo tú querías hacer. O querías tener, alguna cosa querías tener y ahora te vas a poder dar ese capricho. El caballero de espadas, ¿qué significa? Noticias rápidas, cambios rápidos que ya llegan. Aunque las cosas hayan podido estar muy paradas, como en un principio, como empezamos con ese colgado, que las cosas estaban estancadas, estaban paradas, que no avanzábamos en nada, pues estamos concluyendo la lectura con que las cosas empiezan a cambiar y que las cosas empiezan a llegar. El caballo de espadas siempre lo que viene, viene con rapidez. Noticias, si viene una pareja, si es una pareja que llega, esa pareja quiere que todo surja muy rápido, quiere quedar contigo rápido, quiere conocerte rápido, quiere formalizar una relación rápido. Nos habla de rapidez. Por lo tanto, esta tirada la estamos concluyendo y estamos cerrando económicamente con mucho equilibrio, con mucho balance, donde no va a faltar el dinero. Y cerramos con esta carta del caballo de espadas, que bien las cosas se van a dar con más rapidez de la que se pensaba en un principio, porque salió estancamiento, salió parón, salió estancamiento. Pero eso está por cambiar y esos cambios ya están, como aquel que dice, pues para que empieces a ver dentro de nada cómo empiezan a fluir las cosas y cómo tu vida empieza a mejorar. También la actitud es muy importante. Mantener una actitud positiva y de agradecimiento a lo poquito o lo mucho que tengamos es una transformación muy importante. Cuando agradecemos, nuestra vida cambia muchísimo, os lo puedo asegurar. Bueno, pues esta es tu lectura para el día de hoy. Espero que te haya podido aportar un poquito de luz y un poquito de claridad esta lectura. Ese es el propósito. Y daros las gracias por seguirme en el canal, por apoyarme, por vuestros comentarios tan bellos. Y recordaros que a las personas que no estáis suscritas, que os podéis suscribir. Y os deseo que tengáis un feliz día y te dejo toda mi paz.